de la ciudad de México. En pantalla es don Gilberto Cinto, un hombre originario de Boetenango que actualmente radica en la ciudad junto a su esposa porque es paciente renal y tiene citas constantes en una ERC. De estos escasos recursos que pueden presentar cualquier persona, ellos son parte de. ¿Y por qué se lo presentamos? Porque por la misma falta del transporte público no pueden viajar a su departamento y a diario pagan 50 quetzales en una pensión ubicada en la ciudad de Guatemala. Ellos son personas de muy escasos recursos que en estos momentos están necesitando hoy más que nunca de su ayuda. Por favor, entérese a continuación cómo usted puede abocarse a ellos para ayudarlos. Carlos Sandrino con todos los detalles. Adelante. Recientemente publicamos en este noticiero la historia de Gilberto Cinto, un hombre originario de Boetenango que tuvo que viajar hasta la capital para consultas médicas debido a que es paciente renal. Ante la situación económica por la pandemia del COVID-19 y la falta del transporte colectivo, tuvo que buscar un hotel en este lugar, en el sector de la zona 1, para poderse hospedar y que no le costara llegar a sus citas junto a su esposa. Ya tiene más de cuatro meses de vivir en un hotel. Se le está viendo complicada la situación de poder pagar el hospedaje ante la falta de recursos económicos, la falta de empleo. Y él en ese momento pedía ayuda económica para poder seguir viviendo en este hospedaje. De igual forma, él tiene que movilizarse a través de una silla de ruedas debido a que es diabético y le han amputado una pierna. Sin embargo, la silla que él tiene actualmente se encuentra desgastada completamente. Pero afortunadamente, gracias a esta historia, guatemaltecos dijeron presente para apoyarlo económicamente. Y una familia en especial quiso donar en esta oportunidad esta silla de ruedas para que don Gilberto pueda estar más cómodo, para que su esposa lo pueda desplazar de un lugar a otro, para que él pueda acudir a su cita médica. Don Gilberto, la ayuda ha llegado de la silla que usted está pidiendo y los guatemaltecos han querido ayudarlo. ¿Qué opina usted de todo esto? Gracias primeramente a Dios y a todos los hermanos guatemaltecos que me apoyan de esa manera. Pues no tengo palabras como agradecerles, pero esperemos en Dios nuestra recompensa. La Biblia dice que el que regala un vaso de agua tiene recompensa. Mucho menos es lo que los hermanos guatemaltecos hacen por mí. Y gracias también a los 17 que están conmigo, nos apoyan de esa manera. Pues gracias a Dios no tengo más palabras que expresarles, decirles a todos los oyentes, los que me miren en este momento. Solamente doy gracias a Dios y gracias a ustedes y los que me quieren llamar también le doy mi número de teléfono. Es el 46-94-67-95. Si algún hermano desea apoyarme también, pues espere su llamada. Y sigamos siempre adelante, aunque medio de lucha y pruebas, pero tenemos un Dios que nos ayuda. Así que muchas gracias. No tengo más palabras que decirles. Gracias a Dios a todos en este momento. Gracias, don Gilberto. También se encuentra aquí la esposa de doña Rosa. Doña Rosa, usted se me comentaba de que ustedes son padres de familia. Dejaron un hijo solito en Ugetenango desde hace varios meses, que llegamos a la capital. ¿A qué tipo de consultas viene su esposo aquí? Es paciente renal. La una herida. Por eso estamos aquí. ¿Ha sido complicado todo eso para ustedes, doña Rosa? Ajá. Y no tenemos cómo pagar nuestro cuarto. Entonces por eso pedimos ayuda a las personas. ¿Cuánto pagan ustedes de renta en este lugar diariamente o por mes? ¿Cómo están pagando? 50 diario. ¿50 diario? Ajá. Y por eso estamos pidiendo la ayuda. Que me ayude, pues, porque yo no... Yo puedo trabajar, pero como por él, no puedo trabajar porque él no mira. Y por eso estoy cuidando. No tengo cómo pagar mi cuarto y solamente mis palabras. Gracias, doña Rosa, ellos se encuentran hospedados en un hotel aquí en la zona 1, décima venida de segunda calle, pagando 50 diarios ya desde hace varios meses porque son originarios de Ugetenango. Y ellos viajaron de allá para la capital constantemente, estarían pagando casi que dos mil quexales por un vehículo particular que los traslade. Como les comentamos anteriormente pueden apoyarlos a través del número telefónico 4694-6795. Don Pilberto, recuerden que él tiene problemas renales, es diabético, recientemente le han amputado una pierna e incluso ha perdido la vista. Desafortunadamente mucha gente lo ha apoyado, sin embargo, necesita mucha más ayuda a él. Hoy tiene una silla de ruedas, pero usted podría seguirlo apoyando económicamente para que él pueda sustragar sus gastos en la capital, inclusive para que puedan apoyar a su hijo menor de edad que se encuentra viviendo solo prácticamente allá en Ugetenango. Mi reporte fue por el estudio principal. Adelante. Muchas gracias por presentarnos este tipo de historias que definitivamente tocan el corazón. Gracias a Carlos Andrino por darnos la oportunidad de mostrarnos a una familia más que necesita de nuestro apoyo. Recuerde que ellos necesitan 50 quetzales diarios para poder pagar la pensión donde están viviendo, porque no tienen recursos, no tienen cómo pagarlo. Pero además de esto, también necesitan alimentarse. Así que, por favor, yo pido a todos los guatemaltecos que puedan tener la oportunidad de ayudar a don Gilberto y a su esposa, ubicarlos a través del número de teléfono que aparece en pantalla, 4694-6795. Allí está en pantalla, se lo repito, 4694-6795. Hoy por ti, mañana por mí. Y definitivamente cuando usted da, las manos que da nunca estarán vacías. Y sobre todo a estas personas que están pasando por momentos muy críticos con relación a la economía, por la misma situación que tienen que permanecer aquí para poder llevarlo a sus consultas, como es paciente renal, ellos no pueden mantener una jornada laboral. Además que la situación de la pandemia ha cortado los recursos para muchas personas. Por esta razón es que nosotros le hacemos un llamado para que pueda abocarse con don Gilberto, pueda llamarlo y si es posible, pueda ayudarlo.